Hola mis queridos amigos, les saluda Morales Pino Sax y hoy estoy con un gran amigo alumno que me ha venido a visitar desde Málaga. Rubén ha viajado a acá a Madrid y pues hoy lo tengo acá en mi estudio. Ha venido a que le revise su saxo y pues conocerme en persona porque hemos tenido clases vía online. Pero bueno, ¿por qué hago este vídeo o este vídeo como estamos aquí en España? Es porque quiero comentarles que Rubén tuvo un inconveniente de salud hace dos meses, ¿no? Hace dos meses tuvo un inconveniente de salud, tuvo un ictus que le dio y por ese motivo él dejó de tocar el saxofón. Y este vídeo no es nada más y nada menos para animarte a que si tú quieres dejar el instrumento, quieres dejar la música, pues recuerdes que hay personas que a veces tienen inconvenientes y sin embargo no paran. Rubén, ya está bien, gracias a Dios estás sano y ya está tocando el saxofón. ¿Sí, no? Sí, es cierto. Te dio el ictus. Cuenta un poco. Un ictus fuerte, pero me pasó, incluso no podía soplarse eso. No podía soplarse eso. No podía soplarse. Pero ahora puedo tocar. Está tocando. Para aprender el curso. Aunque viene el desánimo, la frustración, pero estamos para adelante, no para atrás. Eso es. Así que si tú nos estás escuchando, pues te animamos. Te animamos a que no de la música porque la música es para los valientes. Amén. Y te recuerdes a Rubén o a mí que a veces tenemos inconvenientes y sin embargo estamos aquí tocando el saxofón. Y así que si tú tienes tus manos, estás viendo este vídeo, tienes la capacidad de poder aprender. Así que no pares de tocar, sigue tocando, sigue practicando, pues hasta donde tú puedas. Así que nos vemos pronto. Un fuerte abrazo a todos y ánimo haciendo música. Así es. Perfecto. Hasta luego. Bendición. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte al canal. Recuerda que siempre estamos subiendo contenido que te va a ayudar a mejorar en la improvisación y en la música en general. Recuerda que también tenemos nuestra escuela Spino Sax, donde te vamos a ayudar a mejorar en tu instrumento y en la música para que tu musicalidad y la manera de tocar vaya a otro nivel. Así que contáctanos. Gracias. Gracias. Gracias.